Música Buenos días, estamos aquí, agradecer en primer lugar los medios de comunicación presentes, estamos aquí para presentar en rueda de prensa la primera feria de aguacate de verano y el mango que se va a celebrar el próximo 4 de septiembre en Playa de Mogán, concretamente en la Plaza de las Gañanías. Aquí hay una demostración en una de las fincas de los agricultores de aquí del barranco de Mogán donde se exhibe la producción del mango y el aguacate de verano que vamos a poder degustar ese 4 de septiembre no solo en fruta sino también en repostería y gastronomía con la colaboración de los empresarios de la zona. Va a haber una alta participación, hemos conseguido que la primera feria del aguacate sea el impulso para que los agricultores del municipio de Mogán formen parte de estas ferias, en este caso de la siguiente feria que es la primera del aguacate y del mango de verano y también decirles que es un trabajo realizado desde la Consejalía de Agricultura aquí con el compañero Ernesto donde se ha hecho un trabajo continuado junto con el técnico donde para nosotros la agricultura, este grupo de gobierno sigue dándole un impulso porque creemos que es un valor añadido a lo que es en sí el turismo. También decir que el día 3 de septiembre a través de los pequeños empresarios de Playa de Mogán, también de restauración, también se va a hacer una noche de gastronomía donde también podemos disfrutar de las diferentes variedades que nos van a ofrecer así que invitamos a todos aquellos que nos están viendo a pasar un fin de semana el 3 de septiembre por la noche en Playa de Mogán y el día 4 durante la mañana a partir de las 11 que será la inauguración pues delitar lo que es la primera feria del mango y el aguacate, dos especialidades precisamente de Mogán y conocidas a través de sus productos y su calidad por todos los gran canarios. Así que sin más los pormenores los va a dar ahora el compañero Ernesto de cómo se va a ir desarrollando a lo largo de ese día lo que es la feria en sí. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Bueno, este evento está enfocado en el formato de feria agrícola donde principalmente los agricultores, los protagonistas de este cultivo pues podrán mostrar las bondades y los productos que se producen en el municipio de Mogán. Bueno, también habrá productores de otro tipo de frutas de temporada y también pues tenemos el hueco para el aguacate de verano. El comentar que también habrá, como decía la compañera, la zona de restauración donde diversos empresarios y profesionales colaboran con la elaboración de diversos productos con el mango y con el aguacate de verano. Y con respecto al cultivo puedes comentar que el mango en Mogán conlleva más o menos una producción de 16 a 20 toneladas anuales bueno, aproximadamente, dependiendo del año evidentemente y que eso supone el 40% de la producción de la isla de Gran Canaria y el 19% de la producción del total de las Islas Canarias lo que es un dato muy significativo para ver la importancia de este cultivo en el municipio. Bueno, desde el Ayuntamiento queríamos potenciar este tipo de eventos entendiendo, como decía la compañera, que impulsamos todo el sector primario porque en esta feria también tienen hueco tanto los agricultores como productores del municipio como pueden ser pan, queso, gofio tendrán también su hueco, además de los artesanos. Con respecto al aguacate de verano pues nada, no es muy conocido queremos aprovechar este evento para también promocionarlo porque por su baja producción, su difícil comercialización porque por las características del producto no es tan conocido y queremos aprovechar también este evento para darle difusión. También comentarles que serán en total unos más de 20 agricultores ya inscritos y aparte del resto de productores la inscripción sigue abierta hasta el 26 de agosto o hasta completar el cupo y nada, también comentar que habilitaremos una zona de aparcamiento que estamos trabajando en ello todavía y que informaremos próximamente para que toda la información pueda llegar a los usuarios. El aguacate de verano, bueno, aquí es muy estimado en el municipio porque es el que vino desde el siglo XVII que vinieron las primeras plantas son los padres, por decirlo de alguna manera de todas las variedades que hay hoy en día y en Mogán se conservan diversas variedades de aguacates antillanos con cierto incluso sabor a almendra o a nuez que lo hacen muy muy característico y que lo hacen incluso parecer una fruta diferente. Entre los restauradores destaca David Hoff que abrió recientemente su negocio I Love Food en Arguineguín y que también se ha mostrado muy ilusionado en participar en esta feria para hacer una demostración con el producto local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!